Comienzan las fiestas del barrio pesquero en Santander. ¡Suscríbete al canal! 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 muy agradable, nada de calor y aquí estamos en el barrio pesquero. Bueno, pues uno de los barrios más emblemáticos de Santander, en donde la asociación de vecinos y todo el barrio ha trabajado muchísimo para que haya estas fiestas y en donde la pregonera es María José, la de la guardería Valterra que tantos niños ha criado en todo ese entorno. Así que un día muy alegre porque empezamos las fiestas del barrio pesquero, muy participativo porque como vemos está a tope, está la charanga, coros, la guardería, todos los vecinos, todos los restaurantes también volcados. Así que pues días felices para disfrutar con responsabilidad, pero con muchísimas gracias. Ahora vamos a... Hoy comienzan las fiestas del caro en el barrio pesquero en Santander y mañana comenzarán también en el otro extremo de Santander las fiestas de los baños de Ola. Buenas tardes pesquero, para nosotros es un honor muy grande estar con todos vosotros acompañándoos en estas fiestas patronales vuestras. De verdad os lo decimos de corazón porque estamos ahí atrás en el Parque de la Marga y mirad qué mozas y mozos traigo de compañeros. Somos un grupo pero de lo mejorcito que pueda haber en Cantabria. No os digo ya nada de Santander, de Cantabria. Somos totalmente altruistas y venimos a pasar un pequeño rato con todos vosotros. Os vamos a ofrecer cuatro canciones que esperamos que sea de vuestro agrado. ¿Vale? Bienvenido. Paco coge el rabel, instrumento típico cantabro, para dar la nota al grupo. Arriba el rabel, instrumento típico cantabro, para dar la nota al grupo. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno he querido, he agresalado. A mí te quiero, a mí te quiero niña, a mí te quiero, amor es el pedido de la resalada, amor es el amor. Que te he dicho que no vayas a la misa que volvió, ni tu rejas ni yo reto. Y estamos con negociación. En mi caño si vas a la ermita moja, y en los dedos en agua bendita. Y si va por ahí la ermitaña me la engaña. Hay hojas en la jolianca, que pegan cada cosquillo. Que al mozo vas a sentado, le hacen perder el sentido. En mi caño si vas a la ermita moja, y en los dedos en agua bendita. Y si va por ahí la ermitaña me la engaña. Arriba la ermita, al amanecer, el día del salto allí te veré. Arriba la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno el querido de la resalada. A ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Amores he tenido, era resalada, amores tengo. Bravo, bravo. Comienzan las fiestas del Barrio Pesquero en Santander. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.